Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de cultura. Es importante que también conozcamos parte de la cultura. ¿Recuerdas que al empezar, al iniciar en español, vamos a ver un país diferente cada dos unidades, cada dos bloques vamos a ver un país diferente y estamos todavía con el país del Reino Unido. Así que el día de hoy vamos a hablar de Tomás Gaze Borrow. Gaze Borrow es un pintor que desde la corte edad de muy pequeño, él empezó a enamorarse del arte. Empezó a pintar, a hacer sus dibujos. Bueno, fue un pintor de paisajes, también retratista, inglés. Nació en Reino Unido el 14 de mayo de 1727. Falleció en Londres en 1788. Fue académico y uno de los fundadores de Royal Academy of Arts, ¿sí? La Academia de Arte, ¿verdad? Entonces, sus obras fueron muchas, más de 500. Entonces, sus obras se exhibieron en el Museo Metropolitano de Arte y Galería de Bellas Artes de Houston y sus obras más notables fueron el señor y la señora Andrés, el joven. Todos sus paisajes, todos sus cuadros, ¿verdad? Parecen realistas porque están inspirados en la realidad, pero también constituyen en una realidad de transformación, transformación poética. Y también en esos tiempos donde él, ¿verdad? Este, realizó sus obras, pues era la época del romanicismo, también, bueno. Además, Tomás Gainburg, fue pintor inglés que vivió en Reino Unido en el siglo, a ver, ¿quién me dice qué siglo es este? Es una X, una V, y tres, uno, a ver, diez, más cinco, quince, más tres, dieciocho, siglo, dieciocho. Muy bien. Demostró en ese tiempo, ¿verdad? Un gran talento para la pintura, pues desde muy pequeñito, como les comento, por lo que recibió el apoyo de su padre para estudiar arte. Toda su vida realizó más de 500 obras. Obras, sobre todo, retratos y paisajes. Y ahora él es muy conocido, muy reconocido como uno de los artistas más importantes de la historia del Reino Unido. Como les repito, les repito, este, los paisajes eran realistas, como algo inspirado a través de un bosque, ¿verdad? Este, la temática que él utilizó y eso siempre era eso, ¿no? Sus obras se centraban, sobre todo, en retratos de paisajes. Eran paisajes muy hermosos. Esta pintura la hizo, la hizo en 1785, 1787, y se encuentra en la Nacional Gallery de Washington. Aquí tenemos la obra inspirada por una, ella fue una cantante soprano, ¿verdad? ¿Qué se llamaba? Bueno, Richard Ridley Shekhan, quien fue una cantante de soprano en esa época, ¿verdad? Está rodeada, está rodeada de árboles, como ven, está rodeada de árboles, vestida como, pues como una señora de alta sociedad, sentada en una, en una roca, y sus tejidos, sus tejidos, sus tejidos de, de sus finas vestiduras, vestido, y sus cabellos eran bondeados, ¿verdad? Rizados, flotaban con el viento, igual que las hojas de los árboles, ¿verdad? En las crestas de los árboles, y en el fondo, como ven, si alcanzan a ver, en el fondo, la puesta del sol, que es ligeramente ocultada, ya la vieron, ligeramente ocultada la puesta del sol, y, por un árbol, está bajo un árbol solitario, ¿verdad? Y está aquí. La postura de la retratada, está como que, de melancolía, ¿verdad? En la escena. Bueno, esos colores de otoño, porque son colores de otoño, se distribuyen en forma difusa, muy, muy leve, muy suave, y surge de ahí, ¿verdad? La idea romántica, así como el temperamento de la, de la mujer, ¿verdad? Bueno, como ven, es una pintura, pues, muy hermosa, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí que contestar en la página 24, estoy en el libro, únicamente vamos a realizar esta página, no más, solo esto. La página 24, quiero que la vuelvas a leer en tu casa, en voz alta, y que me contestes, ¿qué te llama la atención de esta obra y por qué? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y a ti, ¿qué te gusta más? ¿Los retratos o los paisajes? ¿Por qué? Sí, entonces, me gustaría que me dieran, me dieran todos ustedes aquí, la opinión de cada uno de ustedes. Bueno, como ven, es un tema muy fácil, ya conocimos a Tomás Gays Bollum, espero que lo haya pronunciado bien. Si nosotros llegamos a conocer muchos artistas, muchas personas con arte, llegamos a tener un poquito más de cultura, y es importante que vayamos aprendiendo, aprendamos a conocer a personas que se dedicaron a hacer un arte, porque a lo mejor dentro de cada uno de ustedes tengamos un artista, ¿verdad? No sabemos, a lo mejor por ahí tenemos artistas, pintores, que les empiecen a gustar la pintura, el dibujo, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que en tu cuaderno, si gustas, ¿verdad? Me puedes dibujar este cuadro en tonos que tú quieras, como aquí, y que solamente le pongas el nombre de Tomás Gays Bollum y el nombre de la autora de esta pintura, ¿verdad? Bueno, espero que estén muy bien en casita, cuídense mucho, cuídense mucho, los quiero mucho, 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 y espero que logres terminar tu actividad, y tienes tiempo, tiempo para que el viernes entregues todo lo que vayamos haciendo. Muy bien, entonces, te mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, hasta la próxima.